La máquina y el hombre La frente, me falta mucho pelo La parte del perfil no me sale de la frente Te mataste las entradas Creo que con una palabra puedo decir mis cosas Pero no creo en el circo de la información Todo le canta en tu amor Y en mi dolor Dale, dale, dale Vamos, vamos a ese lado Vale Vamos muchachos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Eh, la foto, chicos Dale, dale, dale Dale, dale, dale A dentro Puedes sacar una foto, ven ¿En qué página? Dale, dale ¡Parecian el área! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Amargo! 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 ¡A el otro lado! ¡Boo! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias!